Hey, 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 hey Hey, 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 hey Ya te vas pa' fuera, no pueden conmigo Cada vez que entro yo hago no tengo enemigo Yo lo puedo matar y ya se va pa' fuera Arranco fuerte con el estilo Bien, componente tengo enfrente No servís pa' nada Vos solo servís para comerte empanada Hey, y te digo de verdad Vos sos como el chinchín Tus respuestas están todas programadas A este nomás lo seguí Cambio Igual cortas Hey, 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 hey Te metes con mi moguita, hermano Me parece que están muy locos Muchos intentaron pararme Pero en realidad lo lograron pocos Es más, no logro no Nadie porque vos sos un gendarme Que es el depo y le da un pedo En poder enfrentarme Voy con flow Que sale así, hermano No puede ir contigo Cada vez que los mato Puedo tirar que el estilo Que se rico al cibor Y no se comparan Porque estos putos son una rata Tengo los venas Ya revolviendo con bachas Hablo entonces la mata ¡Cambio! 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 No hago nada Pero ni me iré el culo Estamos hablando De los chicos Mi amigo Yo quiero a que Si a vos te digo Te recluso ¡Tiempo! ¡Aplausos! El jurado decide quién se va A la cuesta de tres Dos, uno ¿Se va a hacer? ¡Se va a hacer!